Efectivamente, sí, mira, somos un grupo de vecinos autoconvocados, trabajamos por el bien común del barrio y en definitiva de la ciudad, ¿no? Tenemos dos grupos de WhatsApp en el que nos vamos avisando entre nosotros cuando hay algún caso sospechoso por el tema de la inseguridad. Hubo una ola delictiva de robos bastante fuerte. Luego, siempre estamos en contacto con la policía, que la verdad nos responde muy bien, trabajamos de manera articulada con el 911 y la policía estableció unos rondines por el barrio en distintas horas del día, así de forma aleatoria, y bueno, logramos que habían disminuido un poquito. Pero en el último tiempo... Volvió de nuevo. Exacto, hemos observado que ha vuelto a avanzar. La ola de inseguridad, robos, hurtos, destrozos en algunas viviendas, incluso hay algunos terrenos baldíos, que entonces, bueno, eso por ahí facilita el paso. Las dos obras importantes que se hicieron, que realmente son muy esperadas por todos los sanrafelinos, como la apertura de la avenida Rivadavia y de la avenida Nanadero, la verdad que fueron buenísimas, pero también hemos detectado ahí que tenemos un flujo de vehículos y de paso de gente ajenas al barrio, y bueno, la verdad que todo el mundo pasa por Rivadavia, y hemos notado también que se ha convertido un poco en una especie de autopista, porque no hay semáforos desde Rawson hasta Ayselín, entonces, bueno, la verdad que cuesta a veces bastante cruzar la avenida para los chicos que van a la escuela Andrade, por ejemplo, ahí en Torrego y Rivadavia. Entonces, el barrio siempre viene trabajando de forma mancomunada, y hemos logrado, la verdad, muchos objetivos, muchos buenos resultados, tanto a nivel provincial como municipal, hemos obtenido muy buenas respuestas. A principio de año, el municipio se encargó de derramar los árboles, de cambiar luminarias que estaban averiadas, lo cual, el barrio a veces estaba oscuro, y también eso ayuda a que se pudieran esconder. El descampado este que está detrás del IES de Informática, también del IES San Rafael, ahí en Paunero y Almirante Brown. Incluso en horas del mediodía hubo un intento de abuso de una chica. Entonces, bueno, nosotros trabajamos básicamente por la seguridad del barrio, para estar tranquilos. Y, como te decía, también hemos notado muchos accidentes viales, debido al alto tránsito que tiene la avenida Rivadavia, hace que mucha gente tome a la calle San Luis como colectora para evitar el tránsito y llegar a bajar más rápido por San Luis hacia el centro. Entonces, bueno, hemos observado también que se están produciendo muchos accidentes viales en determinadas esquinas del barrio. Entonces, elevamos un petitorio, recaudamos casi mil firmas y llegamos al gobierno provincial, al Ministerio de Seguridad. Hemos trabajado, la verdad, como te digo, articuladamente, tanto municipio como provincia, nos han dado muy buenas respuestas. Y la policía, impecable. La verdad, el comisario Pablo Domínguez estuvo en la reunión, hizo importantes anuncios, como la llegada de un dron a San Rafael, cámaras de seguridad de alta tecnología que van a ser instaladas de forma estratégica en algunas esquinas del barrio. Y, lo más importante, se pidió también, como te decía, semáforos, al menos uno, al menos uno que probablemente pueda ser en Dorreo y Rivadavia. O bien, vamos a ver este jueves, nos volvemos a reunir con los concejales, Francisco Mondote, Pamela Torres, y con las autoridades policiales para determinar exactamente en qué calles, en qué cruces, es, digamos, prioritario un semáforo. Las cámaras de seguridad también vendrán tres o cuatro destinadas al barrio, estratégicamente veremos dónde se colocan. Hemos pedido también la demarcación de las sendas peatonales, reductores de velocidad, bueno, a fin, como te digo, de mejorar la calidad, la seguridad y la tranquilidad del barrio. Bien, esperemos. Están con barrio, estaba viendo por allí dentro la información, barrio docente, uno, el dos, y barrio Santa Fe. Que están ahí cercanos, todos. Exacto, exacto. Bien, vos decías recién algo que es muy cierto, que es el tema de los siniestros viales, el tema de la velocidad de los vehículos. Este último, si esta última semana hubieron en la semana más o menos unos siete siniestros en semáforos. Ah, bien. En semáforos. En semáforos. Que es algo que está pasando mucho últimamente aquí en San Rafael, ¿no? O sea, los vehículos se están chocando hasta teniendo un semáforo. O sea, estamos en una problemática que, vos me contabas, ¿no? Se toma como una autopista. Sí, sí, sí. Esto ya ha pasado, pasó con calles, con avenida Zapata en otro momento, pasó con avenida Rebaravi en el tramo más viejo, más antiguo. Va pasando de manera permanente, pareciera que se va repitiendo, ¿no? Eso, lamentablemente, uno tiene que ir ya a otra cuestión, ¿no? Una cuestión de concientización, a una... a que no sé, qué sé yo, porque es una cosa increíble, ¿no? Hay que trabajar en el caso vial. Es muy fuerte, es muy fuerte eso que está pasando. Sí. Hoy, no sé, ya estaríamos... si salimos hoy al centro, seguramente ya a esta hora, a ocho y media de la mañana, alguien chocó. Alguien terminó chocando. Y, por eso te digo, ¿no? No es ajeno esto que vos me estás comentando. No sé, no sé, porque vos me... A nivel provincial... Es muy fuerte, ¿no? Sí, hoy en día está muy arriba. Muy arriba, en cuanto al... Hablando justamente con la gente de Policía Vial, yo les consultaba hace un tiempo atrás si se manejaba muy rápido. Me dicen, no, no se maneja muy rápido. Lo que pasa en San Rafael es que la gente no maneja mal. Yo les digo, ¿pero cómo no va a manejar mal? Si lo que estamos viendo... No, no, me dicen, lo que hace es no manejar bien. Para manejar bien, uno respeta reglas. O sea, la gente maneja bien, sabe cómo tiene que doblar a la derecha, sabe cómo utilizar el espejo, estacionar... Pero si vos no respetás las reglas, es un problema. Es muy importante cuando vas a doblar... ¿Sabés cuál es el punto acá? La presencia policial. Vos me decías recién justamente un dato que es muy importante. Con la presencia, con los rondines, bajaron los casos. El tema es que no tenemos la capacidad, y se los tienen que haber dicho seguramente a ustedes la policía, la capacidad de personal y de móviles, de gente. Creo que es importante lo que están haciendo ustedes. Creo que hay mucha gente en este momento en diferentes barrios que creo que van a tener que hacer lo mismo. Volver a esto que se hacía hace mucho tiempo atrás, de tener una relación con la policía, de comunicarse, de decir, che, mirá, está pasando esto, vi esto otro por acá. Nosotros estamos trabajando desde el 2016, de forma continuada. Y te decía, el perímetro que abarca, básicamente todo el perímetro que abarcamos es desde la avenida Rawson a Laicelin, desde Hipólito y Rigoyen a Granaderos, con la articulación de Rivadavia en el medio. Pero sí, los distintos barrios están empezando a replicar esta cuestión de armarse entre ellos con grupos de WhatsApp para avisarse en casos de inseguridad. O, bueno, tomar contacto con las autoridades y hacer un relevamiento de qué es lo que hace falta en cada barrio. Quizás, como te decía, son algunas acciones, son pequeñas acciones que dependen de municipio y se pueden conseguir fácilmente, como te decía, el derramado de los árboles, la limpieza de los terrenos baldíos. Si bien corresponde en parte a los dueños, el municipio ha pasado por el barrio haciendo alguna limpieza también, los reductores de velocidad, las sendas peatonales, la educación vial, que me parece súper importante, como vos decías, enseñarle a la gente que hay que respetar las reglas de manejo. Y, bien, yo creo que es importante, te decía, el comisario Pablo Domínguez, además de anunciar las cámaras de seguridad y el dron, nos anunció la llegada de nuevos móviles, que eso es muy importante. Porque, evidentemente, la policía a nosotros nos responde muy bien y, como te decía, trabajamos muy bien también con el 911, pero, claro, ellos abarcan un perímetro muy grande la comisaría y no dan abasto, tenían tres móviles y falta personal. Ahora van a llegar cinco o seis móviles nuevos, los van a presentar en el barrio y, bueno, eso va a ayudar. Sí, sí, ahí tenemos una problemática, vos decías, abarca un lugar, un espacio muy importante, cada una de las comisarías es una materia pendiente, ¿no?, de Mendoza Capital a tomar San Rafael por una cuestión demográfica y no por cantidad de habitantes, porque hay cierto... Pasa no solamente en la policía, sino después te vas al transporte y pasa lo mismo. Se toma que por la cantidad de gente necesitan tanta policía. Y sí, pero los espacios acá son muy grandes, o sea, son muy amplios. Entonces, quizás a los móviles habría que sumarle personal, ¿no?, para que también se pueda trabajar en ese sentido. ¿Cómo le fue entonces, en síntesis, digamos, bien, ¿no?, en la última reunión? Sí, 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 muy bien, muy bien, porque, como te digo, convocamos autoridades de la provincia, el Leonardo Yapur, que es de Transportes y Vías, le estuvieron los concejales Mauricio Satt, Samuel Barcudy, el diputado Gustavo Ruiz, perdón, los senadores, ¿no? Sí, Mauricio y Samuel. Mauricio y Samuel. Después estuvieron los concejales Francisco Mondote y Pamela Torre. Toda la cúpula policial que nos ha dado los anuncios, las respuestas, siempre que los llamamos, ellos están. Así que la verdad que, y el municipio también, siempre nos han respondido muy bien. Así que para nosotros las reuniones han sido muy exitosas. Hemos, la verdad, conseguido muchos avances en materia de seguridad y buscando, como te decía, mejorar la calidad del barrio, la tranquilidad de los vecinos. Somos un grupo de vecinos unidos, que estamos siempre en contacto. Y, bueno, espero que sirva y que se tome también un poco como modelo para que se replique en otros lugares. Y de esa manera hacer que San Rafael sea más segura y, bueno, tratar de reducir los accidentes viales también es importante. Mirá, lo que vos tomás es muy bueno, ¿no? Porque hablamos de varios temas que tienen que ver con el barrio, con el vecino, con cosas que pueden pasar en este momento en un distrito también, que, no sé, en las paredes, en Montecomán, donde sea, ¿no? Arral del Padre. Y qué importante es que la gente que está gobernando, ¿no? Sea del gobierno que sea. Vos nombrabas a varios partidos, ¿no? Gente de provincia, departamento, concejal de un partido o del otro. Y ahora que estamos en una época de gente que, y la mayoría son legisladores, ¿no? Los que estuvieron. Exacto. Es una época de campaña. Está bueno empezar a ver lo que necesita la gente, ¿no? Exacto. Eso es lo que queríamos. Eso está muy bueno. Porque lo que necesita el vecino es vivir tranquilo. Por ejemplo, ir a laburar, vos me decís, mirá, Kili, yo quiero ir a laburar y quiero volver a mi casa en bicicleta, trotando, en moto, en auto, en lo que sea, pero quiero volver tranquilo. Y quiero llegar y comer y, qué sé yo, y mañana salir a la plaza o llevar al chico a la escuela y cruzar tranquilo la avenida. Poder cruzar la... Tan simple como eso, ¿no? O sea, son cuestiones muy simples. Entonces, y está bueno, ¿no? Para que la gente, para que la clase política no empiece a ver esto, ¿no? Esto, esto es lo que necesita el vecino. Necesita que le pongas la luz, necesita que le limpieza el baldío, necesita que le pongas un policía que esté dando unas vueltas. Nada más. O sea, no pedimos otra cosa. Pueden laburar, ¿no? Es poco. Es poco y con eso se hace mucho. Claro, con eso no necesitamos por allí, qué sé yo, que me vengas y me pongas el shopping en el barrio, si yo lo que necesito es estar tranquilo, ¿no? Es la aposta. Seguro. Tuvieron algunos de estos, como volviendo, ¿no? Al por qué de todo esto. Algunos robos fueron bastante fuertes, ¿no? Bastante agresivos. Efectivamente, sí, sí, sí. Hubo robos muy fuertes. Te digo, provocan destrozos en las casas, que también es una pena, porque, bueno, te encontrás cerraduras rotas, portones rotos, vidrios rotos, ventanas rotas, más allá de lo que... Sí, lo que te roban. Lo que te roban. Todo lo que sigue después, ¿no? Lo que sigue después. Tu casa, encontrás tu casa toda revuelta. Bueno, la verdad que se pasa un mal rato, un mal momento. Quería comentarte respecto a lo que me decías. Dejar en claro también eso. Nosotros no tenemos ningún color político. Nosotros no trabajamos, básicamente, como te decía, de manera autoconvocada, espontánea, y unidos entre todos los vecinos del barrio Santa Fe, barrio docente. Y independientemente del color político, de la ideología que tenga cada uno, lo único que queremos es eso, vivir bien y tranquilos. Tener un barrio en condiciones, limpio, bien alumbrado, las calles demarcadas, si es posible con semáforo, evitar los accidentes. Todo esto que hablábamos es por el bien común de nuestro barrio y en general de toda la ciudad de San Rafael.